Nuestros juramentos de amor quedaron tan solo en palabras Palabras que el viento son nada y nada quedó entre los dos Si fijes a todas cariño y mientras salva el amor Así parece fácil la vida, más tarde te arrepentirás Y recuerdo los momentos que vivimos Cuando al fin me entregabas tu cariño Nunca supe la maldad que en ti escondías Y te fuiste sin dejar ni una razón Por eso ya nada te quiero Pues todo en ti fue falsedad Y juro pagarás por lo que hiciste A mi pobre y triste corazón Y juro pagarás por lo que hiciste A mi pobre y triste corazón Y recuerdo los momentos que vivimos Cuando al fin me entregabas tu cariño Nunca supe la maldad que en ti escondías Y te fuiste sin dejar ni una razón Por eso ya nada te quiero Por eso ya nada te quiero Pues todo en ti fue falsedad Y juro pagarás por lo que hiciste A mi pobre y triste corazón Y juro pagarás por lo que hiciste A mi pobre y triste corazón Y juro pagarás por lo que hiciste A mi pobre y triste corazón A mi pobre y triste corazón A mi pobre y triste corazón A mi pobre y triste corazón